Raúl Muñoz te invita a explorar el poder de las afirmaciones. La afirmación de hoy es cambio. Esa palabra que cuando la escuchamos de cambiar casi que nos asusta, nos aterra, la evadimos, no la queremos afrontar. Por el miedo, por supuesto, que es lo más normal. El cambio, hágalo, no se quede en la zona de confort, que la zona de confort es el peor enemigo para el ser humano. Yo hice un cambio grandísimo y si yo lo hice, usted también lo puede hacer. Así que lo invito a que decida hacer ese cambio que tanto está pensando y que tanto usted quiere hacer.